última pregunta que te voy a hacer de esto y luego ya cambiamos otro de todos los personajes que has parodiado, ¿cuál te gustaba más? ¿cuál para ti era más entrañable? ¿de políticos? ¿de políticos? de políticos, Cárdenas, el ingeniero Cárdenas la entrevista hace muy poco ¿por qué? ¿cómo hacía? bueno, pero mira yo creo que estuvo muy chistoso porque yo lo había pedido, o sea, yo dije yo quiero ser el ingeniero Cárdenas y obviamente tú proponías y si el momento lo permitía pues te daban el personaje, entonces afortunadamente me tocó el ingeniero, es una persona que admiro muchísimo, yo también es una persona que vivió en Los Pinos desde niño, es un conocedor del país de la mecánica ha sobrevivido a todo mundo y una izquierda muy seria muy seria entonces bueno, pues mira, te voy a contar una anécdota yo siempre que haces un personaje pues le encuentras como un gimmick un rolling gag ¿no? esto algo que que repita constantemente y que se le quede a la gente ¿no? como el amigo de Mar Roberto ay, todos son mis amigos este, entonces yo cuando hice a Cárdenas la caracterización les creó increíble increíble y este y yo llegué con mi propuesta porque cuando yo lo veía en video me mandaban los videos de del ingeniero entonces yo veía que decía mucho bueno decía bueno bueno pero bueno y en B1 y no sé qué pero bueno entonces ahí dije ahí hay algo ¿no? o sea en el bueno y llegué al set con mi caracterización con mi propuesta y todos se reían muchísimo porque era muy buena caracterización y empezamos empecé a hablar el texto empecé a decir mi texto empecé a meter bueno porque en la parodia tienes que exacerbar los defectos o sea no puedes decir bueno sino bueno hasta llegar al bueno ¿no? entonces el director se acerca y me dice Manuel Rodríguez Ajenjo que ha sido un escritor de la televisión de toda la vida la carabina de Ambrosio este este ensalada de locos aquel tiempo de los setentas un maestro me dice el maestro no hagas bueno porque ya si es bueno bueno ya me tienes taladrado el oído no está chistoso ¿no? y yo como maestro pero si es mi propuesta no 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 hagas esa mamá a mí decir eso y de repente se oye mi celular y me abre el productor me dice dile que se vaya la chinga que a tú haces el bueno porque aquí en la oficina nos tienes botados de la risa dile que el bueno está autorizado y pues fue un exitazo la verdad es que sí fue un exitazo me invitó a comer el ingeniero el ingeniero me invitó a comer es un tipo de formidable y yo estaba y yo estaba con el buen aquí ¿no? entonces pues se sienta nos sentamos a comer este bueno el servidor el intermediario y el ingeniero Cárdenas y me dice oye y este sabes que a mí no me gusta que me imiten y yo este ahí en el este me decía ahí en la en la no sé le decían en el cuatemonchas o no sé dónde unos peluches y no me gusta que me que me digan cuatemonchas y y no me gusta que me imiten y yo este sí 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 don don ingeniero Cárdenas y qué más pero tú me gusta mucho cómo me haces de dónde sacas eso de buen 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 que me hace reír no sé qué no pues ingeniero pues trabajando viéndole lo admiro mucho y nos pasamos una velada tan padre o sea duramos comiendo como tres horas platicando de todo me mandó al día siguiente su libro su proyecto de gobierno en aquel entonces y este y bueno son cosas que son inolvidables ¿no? la verdad es que son experiencias que es un gran personaje o sea es como hacer a Frank Sinatra y conocerlo ¿no? sí 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 es algo increíble no? Gracias.